Más de 500 chicos, cerca de 2.000 personas, mucha felicidad y damos gracias a Dios que no llovió, el sol hubiese estado mejor, pero no hace frío, esta piola, los chicos están muy contentos, participaron con los inflables, con maquillaje, haciendo pinturitas y ahora están disfrutando de las coreografías, de la obra de teatro y bueno, ya algunos se han llevado fútbol, CD y ahora vamos a sortear las dos bicicletas nuevas y también tenemos 500 regalos para darle a todos los chicos que vinieron. Realmente, bueno, muy contento porque se puede decir que el objetivo está cumplido. Sí, una vez más, esta séptima edición nos superó, pero el objetivo está cumplido y el desafío de ir el año que viene por algo todavía mucho más grande, así que bueno, agradecer a Dios, agradecer a todos los que trabajaron ensayando, juntando regalos, a la gente que vino, al municipio que nos cedió el espacio público y el escenario, a la gente del sonido, bueno, a ustedes que han difundido, a todos los medios que han difundido este evento y han hecho posible que la familia se convoque aquí en la plaza 5 de agosto, que dicho sea de paso, quedó linda, muy linda. Realmente también los mayores disfrutando de la obra como los chicos recién veía todo a puro carcajada. Sí, impresionante, la obra está muy, muy buena, los superhéroes y un mensaje muy especial y bueno, los abuelos, los padres están ahí con equipos de mate, con los chicos y como decíamos el otro día, queríamos compartir este tiempo de calidad en familia, ¿no? Así que está bueno que estén los chicos, pero que estén con ellos los padres, los abuelos, así que objetivo recontra cumplido. Bueno, ahora me imagino que, bueno, seguir divirtiéndose, pasar el resto de la tarde de la mejor manera y bueno, sortear las bicicletas que lo que más esperan también los chicos. Sí, los chicos esperan, hay dos nada más nuevas, pero bueno, todos los chicos se van a ir con un regalo y eso es lo bueno, ¿no? Y bueno, he visto muchas sonrisas, que era el objetivo, arrancarle la sonrisa a los chicos y bueno, está bárbaro, ¿eh? Muchas gracias por venir. Hasta mañana, mamá, hasta mañana, papá. Sí, ya me lavé los dientes. Ay, qué sueño que tengo. Para colmo, mañana tengo escuela, así que me voy a dormir. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, esta oscuridad que me asusta tanto! ¡Qué miedo que tengo! ¡Ay, qué susto que me da la oscuridad! Ya sé lo que puedo hacer. Esta vez voy a dejar la luz prendida, así no me asusta más. Ni con la luz prendida te voy a dejar. No digan nada que... ¡Basta! Ya no puedo más así. Me da mucho miedo. Encima van varias noches que no puedo dormir. Y ahora, ¿quién me puede ayudar? ¡Yo! El Chapu. ¡Superman! ¡Ay, qué bueno que viniste, Superman! No, esa no es la música, por favor. ¡Claro, nena! ¡Ay, Superman! ¡No sabés lo que me pasa! Soy Superman, así que no tienes nada que temer, Marcelita. ¿Vos decís? Pero igual, cuéntame, ¿qué está pasando? Es esa maldita oscuridad fea, horrible, que me asusta y no puedo dormir. ¡Necesito que me ayudas! ¡Cállate! No te hagas drama, que si Superman está en tu hogar, no hay nada que temer. Mira, toca. ¡Ay, qué bueno! Toca. Vas a vencer la oscuridad, entonces. Pero sí, tengo un plan. ¿Por qué no te escondes detrás de la cama y yo me acuesto acá como si fueras vos? Sí. Entonces, cuando venga la oscuridad, con un dedo así, ¡trá! Y saldrá volando, ¿les parece? Dale, dale, me encanta la idea, Superman. Ya cállate y escóndete. Quiero dormir. ¡Escóndete! Vamos, segundo. Cuando aparezca, lo usan. ¡Superman se va a asustar a mí! ¡Me va a asustar! Sí. ¿Quieren ver cómo asusta a los superhéroes? ¿Quieren verlos? Ahora sale. Lo voy a agarrar y lo voy a hacer así. ¡Ah! ¡Ahhh!